Según con datos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Corporación de Seguridad Vial, los días 12 y 13 de junio se aseguraron un total de 36 vehículos en los diversos filtros de alcoholímetro que se instalan en todo el estado. En la capital zacatecana y en el municipio de Guadalupe fueron 10 los vehículos asegurados, mientras que en el municipio de Fresnillo se registraron 16. En este caso el operativo ha tenido activa participación en las zonas metropolitanas, en la zona conurbada de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez, siendo las más participativas en este caso Zacatecas y Jerez. El conducir bajo los efectos del alcohol no solo pone en riesgo la vida de quien va al volante, sino de todo aquel que lo acompaña, pues el ser víctima de un accidente automovilístico en estas condiciones se eleva considerablemente. El año 2020 cerró con un total de 2.495 accidentes automovilísticos en todo el estado, siendo la capital zacatecana quien más accidentes registra. Por tal motivo también se cuenta con un registro de accidentes por parte de policía vial. Las cifras son las siguientes. Total de accidentes en el 2020, 2.495 en todo el estado zacatecano. El Reglamento General de la Ley de Transporte de Tránsito y Vialidad en el estado de Zacatecas establece sanciones por conducir con aliento alcohólico igual a 20 humas. En caso de conducir en estado de ebriedad incompleto, serán acreedores a una multa de 60 humas. En lo que corresponde al estado de ebriedad no apto para conducir o bajo de efectos de narcóticos, la multa equivale a 120 humas. Con imágenes de Ángel Ara, informo para Meganoticias Zacatecas, Cintia Rocha.